Secretos de mujeres que nadie va a saber e incluso muchas veces se los pueden llevar hasta la tumba. Esta es mi historia. Quiero contarte que tengo una relación íntima de infidelidad con mi vecino. Todo esto ya lleva varios años, pues yo en realidad tengo un matrimonio de 25 años de casada. Tenemos tres hermosos hijos, pero hace un tiempo yo ya me sentía muy cansada de toda esta rutina y de la misma persona. No me voy a considerar una santa porque en realidad sí soy bien cabrona. Pues mira, hace como seis años yo ya no hallaba qué hacer con mi matrimonio, pues mi esposo se volvió un hombre aburrido dedicado a su trabajo y en realidad me desatendía bastante, pues siempre era la misma rutina, cosa que no me generaba ninguna pasión o ningún cachondeo loco como cuando estábamos jóvenes. Yo intenté arreglar de toda manera con él. Intentamos salir, intentamos comprar juguetes y hacer cosas entre pareja, pero él es muy cerrado de mente, muy a la familiar. Entiendo que tengamos que tener mucho a la familia en mente, pero en realidad la vida sexual importa mucho y yo soy de esas personas que no puedo vivir sin ni un solo día ser tocada. Al no ver ninguna respuesta de mi esposo o ningún empeño en mejorar la situación, yo decidí buscar a alguien más. Algo que él no sabe, obviamente. Y pues yo comencé a salir con otras personas. Algo serio, nada de jueguitos ni nada de enamorarse. Yo soy una mujer madura, una mujer que sabe lo que quiere, una persona que no está para perder el tiempo. Voy directa al grano. No me gusta enredarme con juegos ni nada de eso de niños de 15 años. Yo directamente en unos cuantos mensajes les decía que yo estaba casada y solamente los quería para una diversión. Llevo la mayoría de estos 6 años haciendo lo mismo, pero hace unos meses creo que ya encontré al muchacho perfecto con el que quiero quedarme para jugar y divertirme cuando se me dé la gana. Este muchacho es mi vecino. Él tiene tiempo viviendo aquí, pero yo no había tenido la oportunidad de conocerlo, pues son varios hombres los que viven en esa casa. Y un día al salir de mi casa para ir a comprar el mandado, le pedí de favor que si podía cortar mi yarda, pues él estaba haciendo la de la casa de un lado. Cuando yo regresé, lo miré ahí limpiando su herramienta y teniendo todo listo para cuando yo llegara. Me estuve platicando ahí afuera con él para conocerlo un poco. Y pues yo en realidad no sabía que era mi vecino hasta que él me lo contó. En ese momento yo pensé que era perfecto el tener a una persona en quien confiar que pudiera atenderse de cosas de la casa. Mayormente es mi esposo el que hace todo el aseo de la casa, pero muchas de las veces pues siempre es tarde cuando él ya llega de trabajar. Durante varios días seguí llamándole para que viniera y reparara varias cosas que estaban pendientes en la casa. Y mientras yo lo observaba desde la ventana, créeme que yo sentía unas ganas de cogérmelo en ese rato, pues es un jovencito muy atractivo. En días siguientes traté de coordinarme con él por si podría venir en la mañana a reparar algo adentro de la casa. Y el día que vino lo pasé a mi cuarto diciéndole que tenía algo en la ventana que no podía colgar. Una vez entrando a mi cuarto, cerré la puerta y aproveché que mi esposo no estaba y los niños estaban en la escuela. Créeme que así, con nervios en el pecho, con un vacío en el estómago, me hinqué y le di unas mamadas bien sabrosas. Créeme que de tan rico que se las daba, él se venía en mi boca y de eso a mí me encantaba. Y desde ahí, yo sé que él se quedó enamorada de mí, pues no hay ninguna otra mujer que le pueda hacer lo que yo le hago. Ese día decidí entregarme toda completa y lo hicimos varias veces. Al momento que ya se fue, le dije que quería que me dijera cuándo podría venir una vez más, pues yo estaba disponible todos los días en la mañana y ahí lo iba a esperar. Comenzamos de rutina todos los martes, pues ese era el día que él descansaba. Pero poco a poco me empecé a fastidiar y yo lo quería y lo deseaba aún más. Por más que yo lo quería a diario, él no podía, pues su trabajo también era en la mañana. Al tiempo después lo convencí en que se cambiara de trabajo y ahora descansa todas las mañanas. Él ya trabaja pocas horas y eso a mí me encanta. De igual manera, yo también de vez en cuando le compro sus regalitos, pues es un muchacho, está joven. A lo mucho tiene 25 años, de meritito durango. Y mientras yo no tenga visitas o tenga cosas que hacer, él está aquí en la casa en las mañanas, llenándome de leche toda completita. Muchas de las veces nos ponemos hasta a ver películas aquí en la casa. Pero buenas películas, películas cachondas. Y luego nos ponemos a hacer todo lo que sale en la película. Ya a este punto hemos hecho de todo, créeme, de todo. Ha entrado por todos lados. Y en realidad creo que me di cuenta que lo que me faltaba era la adrenalina. Pues en realidad ahora ya no pienso en andar con uno y con otro, sino solamente tener a este del diario. Pues sabiendo que es mi vecino y mi esposo nos puede encontrar a cualquier rato, me mantiene viva. Me entra un fuego en el pecho, una loquera en la cabeza que no tienes ni idea. Eso hasta de pensarlo me moja. Ya llevo años haciendo esto y créeme que me encanta. Y de tantas cogidas que me ha dado mi esposo, créeme que ninguna cogida como las que me da Gerardo. Me imagino que así se llama el muchacho. Pero bueno. Pues qué te puedo decir, mujer. Es tu vecino y obviamente tú eres una mujer más grande. No me sorprendería escuchar que te canchan al rato.